Periquito en este 78 de partido El balón de Gómez Gol, 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 gol Gol de Caicedo que marca El resultado, jugar con oficio, la pone muy bien Salva Sevilla y ahí está el remate de Caicedo de cabeza Como en el arranque del segundo periodo, Lucas Vázquez Ahí está Orban que intenta robarle la pelota al 17 del español en centro Caicedo Gol, 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 gol Porque cuando desborda a Lucas todos se van hacia ese costado Y desatiente Y ¡Gracias!